El edificio que se situará en la calle Casimiro Sainz tendrá una extensión de 18.400 metros cuadrados construidos, 7.500 destinados al edificio administrativo que estará perfectamente diferenciado del museo. Ambos edificios están perfectamente distinguidos en el proyecto. En la primera planta de acceso al museo se contemplan diversos servicios como pretendía el concurso, cafetería, restaurante, tienda y sala multiusos y sobre esta planta se sitúa la biblioteca y dos plantas más que albergarán la exposición permanente. A ello se añade una espectacular sala de exposiciones temporales con saluda a una amplia terraza con vistas a la Bahía de Santander. El vicepresidente precisa que una vez seleccionado este proyecto, el Ejecutivo formalizará el contrato con el equipo redactor por valor de 1.700.000 euros con el objetivo de que el proyecto pueda estar redactado y licitado en el último trimestre de 2021. Lo que nos permitirá seguir avanzando en la búsqueda de la necesaria financiación para el inicio de obras a lo largo de los años 2022 o 2023. El proyecto global, el montante global de la obra podría estar valorado en 45 millones de euros. El jurado, que ha sido paritario, ha estado presidido por José Javier de la Pedraja, arquitecto designado por la Consejería. Juan Carlos González, arquitecto del Ayuntamiento de Santander. Moisés Castro, arquitecto designado por el Colegio Oficial de Arquitectos. Pilar Fatás, directora del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. Fuen Santa, nieto de la Cierva, arquitecta de reconocido prestigio designada por la Consejería. Y Marina Chinchilla, directora adjunta de Administración del Museo del Prado como museóloga de reconocido prestigio designada también por el Ejecutivo. El estudio Mendoza y Partida está formado por dos jóvenes arquitectos mexicanos afincados en Barcelona y que son autores de proyectos como el Museo de Arte y Cultura Noruega o la Casa Museo de García Lorca en Granada.